¡Suscríbete al canal! Ya tenemos el cohete preparado para lanzarlo, llevamos un satélite que es importante para nuestra visión Así que, vamos lío, no hay más que decir Y es la parte que yo creo, ahora viene una cosa muy chunguichanga, chunguichongo Y es la parte que yo creo Pero como esto lo han cambiado, ya que está hecho por fans para fans Bueno, está hecho por fan para fan, pero vale dinero, chunguichongo Que me ha costado algo que... ¡Que juego se compra, vamos! Vale, ya estoy poniendo saliendo Sabe que se entra por ahí arriba, pero estoy mirándolo por si... Por si verá algo, ¿no? Interesante A ver, ¿cuánto me va a tocar esto? Es una puta mierda ¡Tío! ¡Era Superman o qué puede pasar! ¡Ven para acá, ven! ¡Ven para acá! ¡Ven para acá, ven! ¡Toma! 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 ¡Y afuera Superman, cabrón, que se ha hecho partido! ¡Vamos a matarme ya! ¡Sue mierda! ¡Vamos, que estoy muy loco! ¡Que estoy muy loco! ¡Que estoy muy loco! ¡Vamos, que estoy muy loco! ¡Es imposible, colega! ¡Anda, Itacuata! ¡Cuidado el tiro, que se supo de...! ¡Y sigue vivo, sabéis! ¡Ya me da Itacuata, hombre! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Pues se lo va a joder a salir corriendo por ahí a muerte! ¡No me dejó ella por ello! ¡A muerte! ¡A tiro, oye, a reventarlo tú! ¡Vamos, no se lo creen ni a ello! ¡Ni a ello! ¡Ni a ello! ¡Ni a ello se lo creen! ¡No es posible que... ¡Qué, qué, qué paña de mamón es! ¡Yo digo, lo mejor es ir a por ello! ¡A muerte ahí, a reventarlo todo! ¡Qué imposible! ¡Es imposible! ¡Pero qué me está contando, su normal! ¡Mamma! ¡Dos putas granadas! ¡Tiradas! ¡Y rebotan en una cosa que uno no sabe que existe! ¡Vamos! ¡Menos más! ¡Meno más! ¡Meno más! ¡No se vea nada, pero bueno! ¡Pues sí, ha sido fácil activarlo! ¡Ha sido fácil activarlo porque para venir en el antiguo Half-Life en el antiguo Half-Life había que coger y pasar por una cosa de una bomba ¡No se vea nada, y estaba ahí así! ¡Niepan! ¡Siete, siete, seis, cinco, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero! ¡No se vea nada! ¡No se vea nada! ¡Meno! Vale Mamma mia Se ha quedado de darme el torso Tengo que atacar la pata abajo Tengo que atacar la pata abajo Vale chagota señores Bueno espérate Me va a salir ahora más seguro Es que lo estoy viendo Porque ahora hay que volver Ahora hay que volver Vale por ahí Oh ya me han puesto atrás No puedo manejar No 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 hay paro Ah está ahí Y esto Y esto Y esto Y que hago un bot de vida Ven para acá ven Hoy estoy en modo ragueo Hoy estoy en modo ragueo Y hoy vais a saber como es Killer jugando No pues encima Encima me caeré Pregate que sigue vivo el bicho Sabe Mirad el bicho ¿Qué puedo hacer Para fatidiarlo Voy a salir ahí Partido por la mitad Queden por culo al tío En fin Esto es igual que el uno Pero le han quitado la parte esa Que era A mi parecer una tontería Una pesadilla Y se la han quitado Y ya está Y lo subo aquí Para adelante Y aquí había uno Que te decía Así que No sé qué Creo que se ha decorado Sí porque está aquí Lo de guardar Está le voy a salir Entonces Lo de guardar ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Gracias! A ver, esta parte en medio... A ver, me la sé... Me la sé en el modo normal corriente Este hotline no me lo sé En el hotline normal corriente Había unos bichitos pequeñitos Que se iban royendo Aquí no están Y venga... Ya me ha quedado claro que no puedo escapar Hay que decir que las armas de hotline Son las pollas, eh... Son... vamos, eh... Acuáticas, resisten el agua La puedo usar perfectamente bajo el agua No se daña Oh, bueno, no ¿Qué tal? ¡Ya! ¡No hay algo en tinieb компании! ¡No hay algo en tiniebrico! ¡No hay algo en tiniebrico! hay que buscar eso que frota llegaré está pensado para que no llegue está pensado para que no llegue ah pues no, no, no vale no puedo usarlo bajo el agua venga, me cayó la boca ahora sí, pero yo no quería decir que no vaya a mirar por aquí también vale, aquí ya he mirado antes vale parece que hay algo vale estaba pensado para darte falsa esperanza de una idea de por aquí y ya lo sabemos todo el mundo y ya yo voy a su rollo ya están, están buscando capuchinos que van a darme me voy a comer todo gordo esto mola esto tampoco salía en el otro con mandos capturados con mandos disfractados me voy a comer, me voy a comer me voy a comer ¿Dónde? 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 Ya empezamos con los troleos Ya estamos con los troleos Ya estamos con los troleos ¿Has gente herido? Le he reventado la puta cabeza como que has gente herido Ese hombre ya no piensa más Ese hombre ya no puede pensar No tiene cabeza ¿Cómo que has gente herido? Pronto llegaremos a la zona del ictiosaurio Pronto llegaremos a la zona del ictiosaurio Ya para ahí Esa no va de ahí ¿Qué pasa? No va a tener gracia porque en el ictiosaurio sale el ictiosaurio Pero no sale tal cual No, 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 no Ah vale, que hay corriente Que hay corriente Vale, vale, vale Que hay corriente Ahí corriente Bueno Va a ser Ahí ya me están dando para la ballesta Es que es verdad Me la dan para el ictiosaurio Para la ballesta De mi amiga la ballesta Mi alma a favor Me encanta la ballesta Bueno, vamos a ver Pues... Paso, eh La idea es que no he pillado nada No hay nada No puedo dar la nada No se abre esa puerta Tampoco Esto es simplemente así Para píllame Lo delito Joder, a ver Para píllame Y nada más que munición Verdad Sí Ah no Y esto Y esto 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 Cuño Puta Hay que leer Las indicaciones Oh, tío, hombre Qué dice que la naturaleza No lo ves Capullo Zenutrio No leo Voy a loco Voy a... Bueno, pues sí Ahí va Mamma Hay una ballesta A ver, queridos dinosaurios A ver, supuestamente la balleta Es que en el juego está mal Porque en el juego dice Con esto puede calmarlo Te da una balleta De nardos tranquilizantes Y luego lo que alianza son Como barras de metal Parece, vamos Llame loco, pero eso tiene un poco De barra tranquilizante ¿Qué veo eso? Esto es lo que aquí pasa Y en el highlight dice lo mismo Es un arma tranquilizante Que polla No lanza Aquí se ve que son Dardos tranquilizantes Pero ahí no Bueno, hemos guardado Y obviamente Vamos a ir a por eso Va a morir igualmente Tardos temprano Vamos a ver como estamos de puntería ahora Esto ahora es muy gracioso Porque ahí dice Bueno, ¿y cómo salgo? No sé, va a ver como sale Capullo Así sale Dame cabrón ¡Woo! ¡Que muerde mucho! ¡Woo! ¡Woo! Bueno, yo ya os digo Que la valleta no le hace una mierda Eso, te lo digo yo La valleta no le hace una mierda ¿Y qué te meto? Me van a gastar La valleta no le hace una mierda Porque... No Ya han dado Diana más ¡Pues que poca munición! Pues ya va Bueno, en el caso Que sí se ve como estuvieron Dado tranquilizantes ahí Pero no creo que esto vaya a ver Que te digo que esto Se mata A tiro licio Además ya he visto Que le he pegado uno Y no Me lo han matado Esto es a tiro limpio ¿Y cómo se mata? Ahora voy a ver ahora mismo Vamos así ¿Qué tal? Pa, 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 pa Eh... ¡Tú, cala más! Es que lo gracioso es Acá va que se pone a matar ¿Eh? ¡Tú, cala más! ¡Tú, cala más! ¡Tú, cala más! ¡Tú, cala más! Pues sí, que el 1 Era prácticamente imposible Con esto Pues ya está Pues le digo, en el 1 Le daba 50 Y el mamón no moría De hecho, esto era mucho mamón En el 1 Más que la otro fobia Bueno, usted tiene otro nombre Eso, de miedo a las profundidades Para que digamos que lo han simplificado Para que era un bicho que parecía Hulk Es que te digo Le disparaba, le daba, da igual Tenía que coger bombas y tirarle granadas Sino imposible El tío era Hulk Ah, esto es por si No te lo haces Esto es por si O si otras no cogete la balleta Por lo menos que te la pillas, le he hecho Está bien La verdad El instruzorio yo pensaba que iba a ser macabrón Pero... Pero... Tama mía, ¿no? ¡Suscríbete! ¿O sea que el tío el siolito y no ha tropezado con esto? Va bien Romperme la caja anda Este daño ahora peleando con la caja Aquí hay otro bicho Es obvio que tenga más de uno Pero bueno, ahora que tengo la balleta y sé que se mata fácilmente cosa que en uno no pasaba A ver, es que yo sé que hay otro Pringao Visto el ejemán Vale Vale Balleta contra eso Nada Vale Vale Bombea, bombea Y ya salen ahí, bichito Bueno Por lo menos no se pasaba en el anterior No está malo de coño Y que hay Ah, vale Ah, vale, por aquí Vale Vale Esta es la parte de... Si hubiera entrado por ahí, ¿no? Por ahí, ¿no? Bueno, vamos a guardar porque esto es ahora... Interesante ¡Claro! Vale Madre Después de esto Después de esto venía algo medio que, eh Venía algo chachi Después de esta parte venía algo chachi Tengo un recuerdo yo Hay que saltar, eh Hay que saber saltar en el momento ¡Vamos! ¡Vamos! Mi beck es una Mi beck es dos Y mi beck es cuatro Si es que es normal Normal ¡No, no, no hago esto todo día! ¡Mira! Y que... Puta madre Ya sé con lo que tropiezo Soy un patoso Oigo ruido Estoy solo en casa Y yo oigo ruido ¡Farmofóbico! Pero espérate Que no sé si te lo han hecho antes Sí ¡Vamos! ¡Que se me voy a ardiar! A ver... La mierda gorda Iba a ser gorda y le he hecho gola Coño 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 No es una mierda ya hombre Pues si, aquí llegamos a la parte Ehhh Vamos a grabar un poquito mas Aquí viene una parte muchachis Una parte muy chachi Una parte muy chachi Mas Lore Si 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 Vale Ahora Acá enemigo, el truco es no pararse, vale el truco es no pararse no pasa porque tontería y lo dio tronado, vamos, un necropetazo dentro del sistema de esto y sacar a sordo como esto está todo tan cambiado, tan distinto uno no sabe ah, vale, ya aquí ya sé lo que hay pero creo que me va a venir mejor esto bueno, ya le pegó ya bueno, ya le pegó ya para eso vale, aquí a la parte que... a ver creo que sí vamos a mirarlo vamos a esto no digo nada aquí se va a liar pardísima así que vamos, lío aquí da igual como acabe a ver, si da igual la munición que gaste da igual creo que importa es reventarlo y pasar son las pias son como, como, como espía ¿Dónde es? Ah, tengo que activar esto Aquí es Ahí, ¿vale? Es por aquí Es así Es así, que te capturan Cuerpo siendo arrastrado por el suelo Por eso como pesa, claro En el otro decían ¿Qué cuerpo? En el uno decían ¿Pero qué cuerpo? Aquí no, aquí se ha quitado eso Trabo que Que se sobreentiende En el cuerpo y otro ¿Qué? Claro, no han Me han molado más que dijeran ¿Qué cuerpo? ¿Qué me lo hacen por tema de copyright? Aunque bueno Bueno, a ver si me da cuenta bien Muy bien, ¿eh? Muy bien Muy bien Me quedé atrapado Vamos 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 A la primera A la primera Pero encima no va a estupar el mundo Que no es que digamos Que me ha pillado la puerta cerrada Ah, aquí han cambiado eso Vale, vale Me callo Han cambiado eso Vale, venga Me callo Me callo Aquí en el otro En el otro Había que Había que Espera que se rompiera O no No me acuerdo ya Aquí abajo Notaba la dehesa La barra Vale Vaya mierda De prensa Se han quedado trozos Tío Esto mola. Bueno chicos, le vamos a dejar aquí por ahí, ¿vale? Amulado, ya estamos en el ecuador del juego más o menos, ¿vale? Y ya está Nos vemos en el siguiente video de Black Mesa Recuerda un fuerte like, comentar lo que os guste del video y seguirme Y ya está Y ya está